De Radio Taino, la Sister, como decías. La Sister, qué bonita, qué bonito tema, qué bonito tema. A mí me impresiona mucho siempre que, bueno, como la música de mi papá y de mis papás, ¿no? Es una cosa fiesta que yo estaba pensando ahora mismo, ¿no? Que, cómo puede ser que estemos juntos, que estemos mezclados, que estemos familia y haya tantas vertientes, ¿no? De distintas, ¿no? Y muy bonitas, ¿no? Como esta canción, ¿no? Que estamos oyendo, igual que mi papá. Mi papá, yo decía, dale para acá para que veas lo que estoy haciendo. Y te toca un tema espectacular en la guitarra, así, a la voz. Había no puesto letras y nada, pero te quedas mirando así. Sobre todo el abanico. Sí. El abanico es lo que más me impresiona de mi familia, ¿no? De cómo te llegan con distintos tipos de música, ¿no? De tipos, incluso de estilo. Una riqueza musical muy grande, diversa. Tú decías que en tu casa siempre tenía gente que entraba y salía, pintores también, escultores, bailarines, y todo eso también llega de alguna manera a la música. Y tú decías hace un rato aquí, cuando todavía escuchábamos este tema y no estábamos al aire, que en el caso tuyo personal, fábrica de arte cubano, también es la manera en la que tú tienes de canalizar todas esas inquietudes, todas esas vertientes. Exactamente. Y todo lo que he vivido y lo que siempre quise poder enseñarnos, es como una parte de nuestra vida. La fábrica, ¿no? También, sí, quiero hablar que eso sí es justo. Es un equipo maravilloso. Es una familia muy grande ahora. Que vamos tratando de esto, de hacer las cosas como más nos gusten, ¿no? Como más nos sintamos bien y sintiéndonos bien nosotros, hacemos sentir bien a la piso. Ahora, hablábamos de que proyectos musicales se han detenido un poco y que un disco no tiene por qué apresurarse, pero está la flota. Sí, la flota es otro proyecto. Difícil para que se encuentren los cuatro. Es verdad, pero mira, nos divertimos mucho. Realmente nos divertimos mucho, 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 mucho. Porque son, es un proyecto que es pasarla bien. Ernesto Blanco. Ernesto Blanco. Ernesto Blanco. David Blanco. Y sí, la batería.